Buenos días, hoy te voy a mostrar con blocar número de teléfono en Fairphone 4. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos para acceder luego a ajustes. Y de ajustes seleccionamos la opción números bloqueados, está aquí. Así podemos acceder a la lista negra de nuestro dispositivo y aquí podemos añadir un número manualmente a la lista negra de nuestro teléfono. Entonces pulsamos bloquear y ya está, el número ya está bloqueado. Si quieres desbloquearlo simplemente pulsamos aquí y confirmamos y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, te intercommente ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.